Vamos a hablar de la parte 3 de este capítulo de cómo dice el dicho. Yo les cuento que trate, si les gusta, lo ven con la imagen en el canal de ellos porque nos pueden mostrarla por copyright. Comenzamos con la parte 3. Tania recurre a las dietas milagrosas de internet para bajar de peso. Les cuento de qué trata. La amiga de Tania va al dicho con el amigo de Mateo y le reclama por lo de Tania. Así que bueno, después Tania va a estar en la casa tocando el violín y bueno, la abuela va a estar ahí con ella. Cuando la abuela se va, Tania empieza a buscar en internet pastillas sobre bajar de peso. Así que bueno, se contacta con esa página y una tipa va y le lleva las pastillas. Así que bueno, ella las tiene y las estaría mandándosela pero no están recetadas. ¿Quién sabe en qué termina todo eso? Véanse la parte 4. Se los cuento en el próximo video.